Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a aprender sobre citas, cumpliendo con las normas APA. Bienvenidos. Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o paraphraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. Las normas APA señalan que una cita debe incluir al autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. ¿Para qué debemos citar? Para ampliar un texto, para reforzar o aclarar una idea, para argumentar o referir a las fuentes en las que se está fundamentando el trabajo, para remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o simplemente dar una definición. ¿Y qué podemos citar? Podemos citar las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Además, podemos citar cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público que se pueda citar. Cualquier referencia a las palabras de otra persona. Y además, el parafraseo de las palabras de otra persona. Veamos ahora la clasificación de las citas. Cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. Cuando la cita textual es corta, tiene menos de 40 palabras. En este caso, se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Cuando la cita textual corta lleva énfasis en el contenido, el contenido de la cita va en primer lugar entre comillado y al final entre paréntesis el autor o autores, el año y la página. Cuando la cita textual es corta, es decir, tiene menos de 40 palabras pero hacemos énfasis en el autor, se anota primero el apellido del autor o autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación viene la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita. Cuando la cita textual es corta pero con énfasis en el año, en este caso se anotará primero el año, seguido del nombre del autor, la cita entre comillada y al final entre paréntesis la página. Recordemos que si vamos a omitir parte del texto del autor, vamos a poner entre paréntesis los puntos suspensivos para continuar escribiendo la cita del autor. Lo que quiere decir este paréntesis con los puntos suspensivos es que ahí iba más información pero la estoy omitiendo porque no la necesito. Cuando la cita textual es larga, es decir, tiene más de 40 palabras, se escribe en una nueva línea y no va entre comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1,3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Cuando hablamos de la cita no textual específica, se refiere a una parte de la obra, se escribe sin comillas e incluye la página o las páginas de donde se ha resumido. Y cuando la cita no textual es general, es decir, resume el contenido total de un escrito, va sin comillas y no se agrega el número de la página. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación como lo mencionamos anteriormente. Cuando hay una cita de cita, es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido lo original. La cita debe contener la expresión citado por. Al igual que en la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. Si le gustó este vídeo, suscríbase al canal de La Profe Mónica y si tiene alguna duda, coménteme aquí y yo con mucho gusto le ayudaré a resolver. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!